Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buen inicio de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de esta tarde. Luego de que se informó que únicamente en el mes de mayo, por parte de la Fiscalía General del Estado, uno de los responsables de los 67 homicidios perpetrados había sido vinculado a proceso y los demás asesinos permanecían libres, la impunidad es uno de los factores que permiten que se mantenga mes con mes alta la tasa de homicidio en la ciudad. David Saucedo Torres, especialista en temas de seguridad pública, señaló que regularmente se puede cometer un asesinato y prácticamente no habrá ninguna consecuencia, ni en contra de los autores materiales ni de los intelectuales. Dijo que la tasa de judicialización de los eventos de alto impacto son prácticamente nulas y por eso hay un alto número de multihomicidios que terminan impunes. La comunidad taurina que se desenvuelve en la ciudad de León defiende las corridas de toros al recordar que desde el año 2013, el entonces gobernador Miguel Márquez Márquez firmó un decreto que posiciona a la tauromaquia y la charrería como patrimonio cultural intangible del estado de Guanajuato. El pasado viernes, un juez de la Ciudad de México ordenó la suspensión definitiva de los espectáculos de toros en la Plaza México, para agotar todas las instancias legales que estén al alcance en defensa de la tauromaquia. En el municipio de León, cuando no hay corrida, en el escenario de 360 grados ubicado en la colonia Plaza de Toros, hay eventos privados donde los aficionados allegados a la industria como toreros y ganaderos desempeñan sus actividades. Diez adolescentes trans de escuelas públicas fueron víctimas de bullying por expresar su identidad de género, por lo que directivos pidieron talleres de sensibilización. Lo anterior fue señalado por la regidora de Movimiento Ciudadano, Lucía Verdín, quien destacó que fueron los compañeros y padres de familia quienes realizaron los señalamientos. La regidora explicó que en muchos de los casos los padres de familia y la comunidad estudiantil no tienen la información necesaria y ante la desinformación se genera miedo y de ahí se comienza a realizar bullying. Continúen pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales y más tarde no se pierdan el bloque informativo nocturno.